Hola Contra Cultura y Todo Junín, soy Maximiliano Curcio y el viernes que viene voy a estar conversando con todos ustedes para contarles acerca de mi serie de libros llamada Rockeros, un trabajo editorial que acabo de lanzar hace muy poquito y que consta de nueve volúmenes en donde se rescata la trascendencia de figuras claves de nuestro rock y también del ámbito internacional. Lo que hago en Rockeros es realizar un abordaje biográfico acerca de nueve personalidades, de nueve artistas que admiro profundamente como Luis Alberto Espineta, Charly García, Indio Solari, Gustavo Cerati, Fito Paez, Andrés Calamaro, Pedro Aznar, Enrique Bunbury y Guns N' Roses, abordando con minuciosidad la discografía y la trayectoria de cada uno de ellos. Los espero allí para contarles anécdotas, curiosidades y detalles de este extenso proceso de escritura junto a la editorial Vuelta a Casa. También vamos a hablar acerca de qué significa hoy la palabra rock, un significado que porta en su naturaleza la sagacidad, la rebeldía, la libertad y la capacidad de romper esquemas. Y si entendemos al rock como esa rebeldía y revolución disonante, los dejo en la compañía del maestro Fito Paez y su excelente canción Rock and Rock Revolution incluida en el disco homónimo que editara en 2014 como homenaje a Charly García. Siempre vi a esta letra como un posible manifiesto para entender de qué hablamos cuando hablamos de rock. Nos encontramos el viernes 20 para hablar de eso y mucho más. Un fuerte abrazo a todos.